Paso número uno, levantarse y decir gracias Oh, estoy en una cama, estoy en un chinchorro, que bien que puedo hacer eso Que bueno, gracias Dios por permitirme esto Y no estoy hablando de puto religioso Mereine Él no quiere que vaya a misa, él no quiere que vea al padre Me ha prohibido ver al compadre y que hable con alguien Se lo sabe, se lo sabe Cuando voy a Maracaibo, ya empiezo a pasar el puente Andreina está muy buena, porque es más grandota, aunque ha engordado un poquitico Y Goya, pobrecita, ya está pasadita de años, pero Goya también tuvo sus años mozos Gracias por ver el video